La selección de fútbol olímpica tiene muy claro el objetivo en Río. Esa es la mentalidad que todos tenemos como grupo individual, el objetivo a corto plazo es la medalla de oro. La lesión de Andrés Rentería obligó al técnico Pisis Restrepo a llamar a Arley Rodríguez, quien a pesar de no tener muchos minutos con Nacional, logró convencer al estratega para que lo acompañe a la cita olímpica. Es un jugador que está preparado, que viene de hacer su pretemporada, que tiene ritmo de competencia por venirlo haciendo con Nacional. Entonces, una lástima por Andrés Rentería y esperemos simplemente, como te digo, que Arley nos pueda cumplir de la mejor forma. Para alcanzar el objetivo, los jugadores de más experiencia saben que tienen una mayor responsabilidad. Con Teo, con Dorland, con los demás muchachos, ahorita Borja que está haciendo bastantes goles. Y todos, todos estamos mentalizados, sabemos, todos estamos tirando para el mismo lado, sabemos lo que nos vamos a jugar, que es algo muy importante para Colombia y para nosotros también. El primer partido de Colombia en Río será el próximo viernes frente a Suecia.